En función de darle continuidad a una línea que desde Venezuela se ha transmitido y que ha sido fundamental no solamente porque ha posicionado mensajes muy claros sino porque ha sido parte de ese diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo en Venezuela y que hoy nuevamente nuestra ciudad capital es epicentro con este encuentro que está teniendo lugar del Fondo de Sao Paulo y de igual manera también compartir con el embajador Milos Alcalá y con Martín Roche, por supuesto con el doctor Erika y el director de Tarasco hoy 23 de enero del año, una fecha tan significativa a los fines de lo que significa la democracia y precisamente lo que el Fondo de Sao Paulo ha representado en ese soportamiento de esas bases de la propia democracia, no solamente regional sino obviamente la venezolana. Yo no me voy a detener demasiado en el diagnóstico de lo que es el Fondo de Sao Paulo, soy Venezuela, 20 Venezuela, todos quienes hemos asumido la línea de denunciar el Fondo de Sao Paulo desde su inicio y hemos dicho suficiente de su origen, suficiente del por qué nace en 1991 y suficiente quizás de todo lo que ha venido ocurriendo desde que se propusieron llegar al poder y que lo lograron a partir de 1998 por Hugo Chávez. Pero sí me quiero detener fundamentalmente en lo que ha sido esa evolución del Fondo de Sao Paulo sobre todo en el último año en vista de que ciertamente a partir del año 2015 América Latina comienza a dar un viraje muy interesante en términos de digamos ideológico, económico y obviamente hay un revés para el Fondo de Sao Paulo, un tributamiento de su propia narrativa de poder y que lógicamente les ha hecho replantearse su modelo de poder pero también la manera en cómo ese poder o cómo toman ese poder. El encuentro que tiene lugar en Caracas es, tal como lo ha dicho el propio régimen, es un anexo del evento que tuvo lugar en julio del año pasado en Caracas y le han denominado encuentro antiimperialista bajo el pretexto de hablar supuestamente, de denunciar el imperialismo, de proponer medidas para volver a la justicia social, hablar del cambio climático, ese digamos es el barniz con el que han dicho que es la excusa para reunirse, son más de 800 delegados, más de 90 países supuestamente, la verdad es que tampoco hay manera de verificar que ese sea el número exacto de participantes como tampoco hay manera de determinar la cantidad de asistentes en julio del año pasado, pero lo cierto es que es una excusa y este es el primer elemento importante a tomar en cuenta acá. El foro de Sao Paulo normalmente su dinámica de trabajo obedece a reuniones anuales, es decir, ellos anualmente, el lugar donde más se han reunido normalmente es La Habana y luego Caracas, digamos, normalmente se reúnen una vez al año para, más o menos como lo que hicieron en julio del año pasado, definir unas líneas de trabajo durante un año, una especie de mesas de trabajo en un congreso. Ellos en esta oportunidad lo que están comenzando a hacer es eventos con más periodicidad, con más frecuencia, en el cual obviamente determinan acciones muy rápidas y estratégicas de cara a la región y cómo actuar. Este evento obviamente se circunscribe en, a mi modo de ver, tres grandes hitos que tenemos que analizar muy detalladamente, de cuál puede ser, incluso en propias palabras del régimen, esa agenda del año 2020 y cómo trabajar este año 2020. Y yo he dicho desde comienzos de este año, es decir, hace muy poco, que este año trae batallas tempranas. Y el foro de Sao Paulo también lo ha entendido. Y particularmente hay dos batallas tempranas que el foro ha entendido que debe dar, y que debe de algún modo buscar la manera de desestabilizar. La primera de ellas tiene lugar el 20 de marzo, que es la elección del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en la que todos sabemos que Dios del Magro está compitiendo por la reelección. Pero que además hay dos candidatos alternativos, uno de ellos más afín al foro de Sao Paulo, como es la señora María Fernanda Espinoza de Ecuador, reconocida diplomática, pero vinculada no solamente al régimen de Ortega en Nicaragua, sino que también fue canciller de Rafael Correa en Ecuador, una parte del gobierno de Lenín Moreno, pero ciertamente es una ficha que ellos están apostando bajo la figura del diálogo y bajo la figura de decir que al Magro derechizó o convirtió a la OEA en una especie de recinto donde solo se habla de Venezuela y de supuestas dictaduras, pero donde no se abordan los temas hemiféricos, entonces hay que tomar la OEA para finalmente hablar para lo que sirve, que es una instancia de diálogo, etcétera, etcétera. Y en el centro, digamos, entre Espinoza y Almagro, se ha intentado ubicar el señor Hugo de Sela, hasta hace poco vicecanciller de la República del Perú, hoy embajador de Perú en Washington, estratégicamente nombrado, que entre otras cosas busca precisamente decir que la OEA está polarizada entre la señora Espinoza, entre el señor Almagro, porque Almagro, insisto, la lógica es que ha derechizado a la OEA, la otra considera que hay que volver a un marco en el cual sea más de izquierda, pero el señor Hugo de Sela, aún estando en el centro, si analizamos en contexto quién es el señor Hugo de Sela, también obedece al lado de la izquierda. Y por una sencilla razón, recordemos que el señor Hugo de Sela fue el secretario y asistente del señor José Miguel Insulza, exsecretario de la Organización de los Estados Americanos por 10 años, previo a Luis Almagro, donde incluso personas como Héctor Llamez han dicho que el señor Insulza no hizo otra cosa de la OEA, sino un ministerio de Chávez. Y la realidad es que los 10 años de silencio de la OEA durante el periodo de Insulza dejaron mucho que desear y fueron muy lamentables, y muchos afirman que la elección de Hugo de Sela como secretario general, si llegase a ocurrir, implicaría un tercer periodo de José Manuel Insulza con un cambio de rostro. Entonces, ciertamente esa es una de las batallas a las que el foro de Sao Paulo está apostando. Obviamente necesitan apostar a la derrota de Luis Almagro, necesitan buscar la manera de que la OEA pierda ese centro que ha asumido, digamos, ese foco en la denuncia tan perra que el secretario general Luis Almagro, que además ha dejado todo elemento ideológico y se ha centrado no solamente en el derecho internacional, sino en la defensa de los valores democráticos y le ha devuelto a la OEA su valor estratégico en términos de lo que es el sistema interamericano. Y esa es una batalla que ellos saben que tienen que dar. Entonces, obviamente, lo que va a pasar en Caracas es que una de las cosas que van a discutir es cómo desestabilizar y cómo influir en esa elección para intentar derrotar a Luis Almagro. La información que tenemos, y esperamos que así sea, es que el señor Almagro probablemente va a ser electo, está haciendo todo lo posible. Yo siento además que la comunidad democrática internacional está muy consciente de quién es Luis Almagro y de la importancia de Luis Almagro, no solo para Venezuela estratégicamente, sino para toda la región e incluso el mundo. Por otro lado, la segunda batalla que va a tener lugar en mayo es la elección presidencial en Bolivia. Todos sabemos que probablemente la peor derrota del pueblo de San Pablo por la manera en que se dio en tiempos recientes fue la renuncia de Evo Morales y la pérdida de Bolivia, que además representaba a un actor estratégico por no solamente las actividades criminales, iglesias, sino por el mismo fenómeno del poder o de la alianza bolivariana. Y obviamente ellos van a buscar desestabilizar, por eso no es en vano lo que hemos visto con el señor Evo Morales, hablando de milicias, hablando de armadas, hablando de volver a Bolivia. Es decir, lo que estamos viendo en términos de ese encuentro, que incluso llegó a decir que Evo Morales podría venir a Venezuela, aparentemente no va a ser así, pero lo que quiere decir esto es que obviamente es una de las batallas que ellos han entendido lo que deben dar y que Bolivia, tal como se han rumbado casi de una manera perfecta a un proceso de transición que todo a punto va a terminar en una elección, digamos, estable, con un resultado que van a aceptar todos los actores, y que incluso ya el propio Congreso, el Senado boliviano, admitió que Evo Morales renunció antes de que la Fuerza Armada le pidiera que dejara el poder. Desmonta la narrativa de un gran golpe de Estado, pero bueno, al final ellos necesitan hacer esto. Y la tercera batalla desde luego tiene que ver con la desestabilización en la región. Ellos van a seguir con una agenda que se circunscribe en las supuestas demandas sociales que pueden existir, pero para, a partir de ese pretexto, infiltrar y hacer de esas protestas elementos de desestabilización. Lo vimos ayer y antier en Colombia, se intentó hacer nuevamente en Colombia, en el Congreso se llama nuevamente un paro. Es decir, ellos van a seguir durante todo este año con un proceso de presión social, que lo que busca es, no otra cosa, sino generar, obviamente, inestabilidad en gobiernos, que ya de por sí el año pasado resultaron bastante debilitados, y tomando en cuenta, por ejemplo, que Chile se enrumba ese año a un proceso constituyente, el cual ya el propio Congreso y el propio presidente Piñera han aceptado acudir. Entonces, son las tres batallas, y a la par de eso, hay que decir, si yo coincido con el embajador Milos, cuando lo decía en la rueda de prensa, en este momento, digamos, nadie niega que incluso el Foro de Sao Paulo y, digamos, la izquierda continental, como le hemos dicho, ha tenido relaciones muchas veces, o incluso por mucho tiempo, con Irán, o con el islamismo, o con presencia de grupos irregulares y grupos criminales. La diferencia es que en este momento, en vista de que han perdido cualquier legitimidad democrática, han perdido gobiernos democráticos, han perdido espacios que ellos ganaron para luego destruirlos, que luego las fuerzas democráticas retomaron, pues ahora no les ha quedado otra opción que develar con quien trabajan y, digamos, hacer de su trabajo un trabajo mucho más visible y mucho más radical, si lo viéramos desde el punto de vista de mostrar que, frente a un discurso occidental que está claramente desafiando al terrorismo y que no va a aceptar que el terrorismo, digamos, siga creciendo en América Latina, como está ocurriendo, pues han decidido entonces mostrar claramente sus vínculos con el crimen y sus vínculos con el terrorismo. Y basta con ver lo que ocurrió ayer en la instalación de este encuentro, que está en otro lugar en Caracas, a quien se le rindió tributo, cómo se manejó el tributo, es decir, al general Soleimani de Irán. Es decir, incluso, más allá de las acciones, propagandísticamente, el Foro de Sao Paulo le está diciendo al mundo, estamos con este lado del mal, estamos aliados con este grupo, estamos trabajando con ellos, y eso obviamente envía una señal muy peligrosa, que obviamente Occidente no está dispuesto a tolerar, y basta con ver los resultados de la última cumbre de seguridad misférica que tuvo lugar antiterrorista, que tuvo lugar en Bogotá, donde precisamente, entre otros, se decidió darle incluso un carácter mucho más fuerte al nombramiento de Hezbollah como organización terrorista, al ELN, es decir, todo este preámbulo que sirve entonces para, de algún modo, generar más acciones y una mayor ofensiva por parte de Occidente. Con esto voy cerrando. Al final, lo más importante para entender acá es que el Foro de Sao Paulo, ciertamente, hoy, lo que comenzó siendo una instancia que pretendía agrupar en lo ideológico, hoy se ha convertido en una instancia que sin ningún tipo de pudor, tiene relaciones con el crimen internacional, y el cual hoy Venezuela, además, que el propio régimen venezolano le ha dado ese rostro de vinculación criminal al Foro de Sao Paulo, hoy no tiene otra acción que mostrar esos vínculos, y es muy peligroso porque, al final, lo que estamos viendo es como un proyecto de poder se ha aliado por el crimen y ha mostrado sus verdaderas intenciones con la finalidad de tomar por asalto todas las democracias y a toda la región. Obviamente, aquí hay mucho por hacer, y eso probablemente el embajador lo va a mencionar, y también lo decía en la rueda de prensa, pero lo que no podemos dejar de afirmar es que el Pueblo y el Coro de Sao Paulo representa un proyecto continental que busca expandir el terrorismo y el crimen en toda nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueblo de la Junta de Directiva del Instituto Libre de Desarrollo, encargado de 20 de formación. ¿Te puede ir? Sí. Hasta entonces lo voy a hablar y no hace más. ¿Voy a pasar a su programa de radio? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.